¡Wapaparotacos! ¡Wapaparotacos! Lleve sus huevos a 20 kilos Ahora empiezalo, pero bueno, compas Que es que tiran con guante blanco porque no tienen huevos Porque no tienen huevos Lo que tiro pesa, lo que tiro pesa Lo que tiro pesa, pesa, pesa ¡Vamos! 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 ¡Que se joda por el culo! ¡Que se joda por el culo! Ya llegó su pinche Chilaquil, putikis, órale! Ahora sí, van a saberlo qué es El culo Esto es para todos los gatos que se hacen los DJs Oye, buddy, ¿sabes qué? Ahí te hablan Fíjate y fríjate y suslame huevos Mátalos 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 Cállate la boca Más callao que mudo con boca cocida Ahí te va mirando Chicante mi abchando que el bicho está mamándome Chicante mi abchando que el bicho está mamándome No, quédate callao que tu viejita te va a cachetear Tú no sirves pa' esto, dedícate al estudio Tranquilos Esto se fue la puntita de la puntita Para la otra se las dejo ir con todo y huevos Para ser basurero necesitas la prepa